Este es Miguel y se dedica a la música. Justo detrás de Miguel está Laura, una artista que lo inspiró para dedicarse a esto. Y detrás de Laura está Ramón, su primer profesor de música. Detrás de Ramón también está Isa, que decidió abrir una escuela de música en el barrio donde creció. ¿Y sabes quién está detrás de Isa? Pues detrás también está un banco que decidió financiar un pequeño negocio debido a su impacto social. Esta es una de las funciones de las entidades financieras, que las personas que quieren emprender puedan acceder al crédito que necesitan. Y eso es bueno para el conjunto de la sociedad.